Economía y sociedad por Max Weber 154 Segunda parte La economía y los órdenes y poderes sociales 5. Tipos de comunidad religiosa Sociología de la religión 1. El nacimiento de las religiones 2. 2. Tampoco los dioses o demonios son todavía nada personal o duradero, ni siquiera algo con un nombre particular. Puede concebirse a un dios como un poder que actúa sobre el curso de un fenómeno concreto, dioses momentáneos de Usener, en el que nadie piensa después o que vuelve a aparecer cuando el fenómeno se repite. Puede ser, por el contrario, aquel poder que después de la muerte de un gran héroe sale de éste de algún modo. El acto posterior puede consistir muy bien lo mismo en la personalización que en la despersonalización. Lo mismo aparecen dioses sin nombre propio, designados por el fenómeno sobre el que tienen un poder, denominación que sólo poco a poco, cuando ya no se comprende su sentido, toma el carácter de un nombre propio, como al revés, nombres propios de caudillos poderosos o profetas que se convierten en expresión de poderes divinos, un fenómeno este que a su vez autoriza a convertir puras denominaciones divinas en nombres personales de héroes divinizados. El hecho de que una determinada concepción de una divinidad prospere hasta convertirse en algo perene y que en ocasiones análogas se trate de llegar a ella en virtud de medios mágicos o simbólicos siempre repetidos, depende de las más variadas circunstancias. En primer término, de que sea acogida y en qué forma, por la práctica mágica del brujo o por la adhesión personal de un poderoso en virtud de su experiencia personal. Como resultado del proceso, observamos de un lado el nacimiento del alma, de otro el de los dioses y demonios, poderes sobrenaturales por consiguiente. La ordenación de las relaciones de estos poderes con el hombre constituye el dominio de la acción religiosa. El alma, en un principio, no es un ser personal ni impersonal, no sólo porque se identifica muchas veces de un modo naturalista con lo que deja de existir después de la muerte, con el aliento o con el latido del corazón en cuya víscera tiene su asiento y cuya ingestión proporciona a uno, por ejemplo, el valor del enemigo, sino sobre todo porque con frecuencia no es nada unitario. El alma que abandona al hombre en los sueños es algo muy distinto de aquella que en el éxtasis se escapa de él cuando el corazón parece estallar y la respiración se dificulta, o de la que vive en su sombra, o de la que después de la muerte mora en el cadáver o cerca de él mientras resta algo del mismo, o de aquella que sigue actuando, de algún modo, en su morada habitual y mira con envidia e ira cómo los herederos gozan de lo que perteneció un día al muerto, o aparece a los descendientes en sueños o en visión amenazando o aconsejando, o puede transmigrar a cualquier animal o a otro hombre, sobre todo a un recién nacido. Todo esto, según los casos, para bendición o maldición. Concebir el alma como una unidad independiente del cuerpo no es un resultado aceptado íntegramente ni siquiera por las religiones de salvación, prescindiendo de que algunas de éstas, el budismo, rechazan esta concepción. Lo específico de todo este desarrollo no es, en primer término, la personalidad o la impersonalidad o la suprapersonalidad de los poderes suprasensibles, sino que ahora no sólo las cosas y los fenómenos que están ahí y ocurren representan un papel en la vida, sino también cosas y fenómenos que significan algo y por qué lo significan. El mago pasa gracias a eso de la acción directa por una fuerza a un simbolismo. Al lado del miedo físico inmediato en presencia de un cadáver, los animales también lo sienten, que fue a menudo decisivo para las formas de ese pelio, en forma acurrucada, cremación, apareció pronto la idea de hacer inofensiva el alma del muerto, desenterrándolo o enterrándolo, tratando de asegurarle una existencia soportable en la tumba o de aplacar su envidia en los bienes de los vivos o de asegurarse su buena voluntad para poder vivir tranquilos. Entre las variadas especies de aplacar mágicamente a los muertos, tuvo las mayores consecuencias económicas la idea de que la totalidad de sus bienes personales debía acompañar al muerto en la tumba. Poco a poco, esta concepción fue atenuándose en el sentido de que tenía que evitarse el contacto con sus bienes, por lo menos cierto tiempo después de la muerte. A menudo, tampoco debía gozarse en lo posible de los bienes de uno mismo para no despertar envidia. Todavía las prescripciones chinas respecto al duelo conservan ese sentido plenamente, con sus consecuencias económicas y políticas, ya que también la gestión de un cargo durante la época de duelo pasa como posesión prohibida de un bien o prebenda, también ni racionales. Ahora bien, una vez que aparece el reino de las almas, dioses, demonios, que llevan una existencia no palpable en el sentido corriente, sino una existencia ultramundana a la que sólo se tiene acceso por mediación de símbolos y significaciones, una existencia que se imaginó, por consiguiente, como de sombra y como directamente irreal, actúa sobre el sentido del arte mágico. Si detrás de los objetos y de los fenómenos reales se esconde todavía algo extraño, peculiar, anímico, de lo que aquellos no son más que síntomas o símbolos tan sólo, no se debe tratar de influir en los síntomas o símbolos, sino en el poder que en ellos se exterioriza, utilizando medios adecuados al espíritu o al alma, medios que signifiquen algo, símbolos. Es cuestión entonces del realce que los conocedores profesionales de este simbolismo sepan dar a su fe y a su elaboración mental, por lo tanto, de la situación de poder que logren alcanzar dentro de la comunidad a tenor de la importancia de la magia para la peculiaridad de la economía, y de la fuerza de la organización que hayan sabido crearse para que una marea de actuación simbólica inunde y haga desaparecer el primitivo naturalismo. Esto trae consigo las consecuencias más importantes. Gracias.